Perrea, santunguea, perrea, bailotea, perrea, bellaquea, perreo en movimiento sex y sensual. Perrea, santunguea, perrea, bailotea, perrea, bellaquea, perreo en movimiento sex y sensual. Movimiento salvaje, sex y sensual, la gata está bien suelta, lo que quiere es bellaquear. Un perreo de marquesina, lo baila sin parar, un perreo de marquesina, con los tiempos de sexina, un perreo de marquesina, con los tiempos de la diva. Y meneando el culín, comer y chacón, y meneando el culín, está ese bombón, y perreando con estilo, su perreo a lo fino, cautivador, provocador, con seducción. Perrea, santunguea, perrea, bailotea, perrea, bellaquea, perreo en movimiento sex y sensual. Perrea, santunguea, perrea, bailotea, perrea, bellaquea, perreo en movimiento sex y sensual. No pares de bailar, no pares de bellaquear, meliando las caderas, con el suit del tempo, en el pari de marquesina suelta, como cabete, sin usar culete. El pari está repleto, pegadito a la pared, bailando se lo meto, pegadito a la pared, estamos bien coquetos, con el suit del tempo afilcao, perreando de lado a lado, metiéndola hasta el piso, atrévete y nos vamos de misión. Perrea, santunguea, perrea, bailotea, perrea, bellaquea, perreo en movimiento sex y sensual. Oye, volvimos, zona de perreo, Danny Music Record, genuino, el nene. Dímelo Fluffy, dímelo Joshua, DJ Penguin. Oye, Carlito, nosotros somos los que comandamos el futuro del género. Ya tú sabes, pa, aguántate ahí, que esto es perreo full. Mi vida de cantante, el de la J.